Puedo hacer lo que quiera Soy libre a mi manera El pasado pasado está El futuro se pintará De colores y clarear Esa maldita oscuridad Me he quitado la máscara He limpiado la mancha ya Tú te vienes conmigo Así lo decidimos Y ya no desafío Palabras me he vencido He perdido para ganar Y ya no estoy en soledad Caminando a tu lado Alegría y agrado Y ya no estoy en soledad 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 Y ya no estoy en soledad